Gente de Youtube, soy Joaquin2010 Y en este video les voy a enseñar A hacer un shitpost y así demostrar Que lo sabes al shitpop, jajajaja Ayúdenme, tengo autismo, primero Necesitaremos pensar en... Que bendición, parte 2 Ok, jugando el Jenny's Mod, hola Youtube, que onda Espero que estén listos para lo que sea que van a ver aquí Porque vamos a estar jugando Minecraft Jenny's Mod, esto va a ser rápido Y sencillo Joy Boy, regocíjate Ok Plan para el día de hoy Voy a Spawnear una Jenny Ok Ahí está, esto es lo que querían Ya, me voy a Pasar el juego Y Jenny me va a seguir A ver, díganme, voy a tratar de pasarme El juego con las herramientas Solamente con un poco de ayuda Ok, para pasarnos lo rápido El diablo, respétala O sea, este juego va a tratar Sobre respetarla Ok Para que aprendan a respetar a las mujeres De eso se va a tratar Este juego A las mujeres No Tienen que ser amigables Tienen que ser amables con ellas ¿Por qué? Porque así los van a tomar en serio Así sí les van a invitar A aceptar las salidas Cualquiera ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me robó? Amigo, apareció algo y me robó La voy a matar Amigo, me robó mis manzanas de oro No lo puedo creer ¿Por qué no hiciste nada? Voy a hacerlo en mi casa Se han acabado las texas ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué salieron corazones de ti? Ok Hice mi casa ¡Oh! Ok Ocupo comida ¿Y si la pego? ¡Ah! No, vamos a dormir ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! Detrás de cámaras conseguí un poco de cosas ¡Ey, YouTube! Miren Detrás de cámara conseguí esto Que me Tipo, me lo encontré Y esto también me lo encontré Y me encontré 64 de obsidiana Que nos serán útiles Para craftear algo ¡Listo! ¡Está hecho! ¡Vámonos! ¡Estás lista! ¡Nos vamos! ¡A otro mundo! Ok ¿Y Jenny? Ey, ¿por qué no vino? ¿Dónde estás? Ey, ven Ven, 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 ven ¿Por qué no quiere? ¿Eh? ¿Eh? ¡Entra! 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 ¡Entra al portal! ¡Correte! ¡Corre! Listo Ok, ahora sí Ok, entra ¡Entra! ¡Entra! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Dónde está? ¡Murió! ¡No! La maté Y lo de respetar, güey Tranquilos Está aquí con nosotros Fue solamente Un pequeño descuido Que se fue a pasear Y ya volvió Ok Ok, sígueme Vamos a buscar la fortaleza No veo nada Ten cuidado, Jenny Podría Pasarte algo ¡Wow! ¿Qué hace? ¡Esta absoluta! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Qué haces aquí? Te estuve buscando Por todos lados Oye No tendrías que Tendrías que tener Más cuidado Bueno Ya que estamos En la fortaleza Hay que buscar las varas Ok Bueno, esa no nos sirve Ey, ¿a dónde vas? No te No te No te No te hagas daño ¡El Rich! ¡No! ¡No te enfrentes al Rich! Te podría pasar cualquier cosa ¡Ea! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! Cada tilina Defiende a su tilín Ok ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No! Tranquila Defiéndete Yo te defenderé ¡Aaah! ¡Jenny! ¡Yo te salvaré! ¡Aaah! ¡Jenny! ¡No! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Yo te salvo! ¡No! ¡No! ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Por qué va tan arriba el ojo? No entiendo ¡Jenny! ¡Debes seguirme! ¡Tenemos que cumplir algo! ¡Vamos! ¡Vamos a derrotar al dragón! ¡Jenny! ¡Llegamos hasta aquí después de mucho esfuerzo! ¡Mierda! ¡Los ojos! ¡Ok! ¡Ya sabes a dónde tenemos que ir! ¡Ven! ¡Sube! ¡Ok! ¿Quién salta primero? ¿Tú o yo? Por la ciencia lo harás tú ¡Vamos! 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 ¡Hazlo! Mary Jane No tengo tiempo para... ¡Ok! ¡Ok, chicas! ¡Tenemos solamente una oportunidad para ganarle al dragón! ¡Tenemos solo una oportunidad para ganarle al dragón! ¡Este es el momento! ¡No! ¡Ok! ¡Tranquilas! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Vayan! ¡Bien! 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 ¡Yo voy rompiendo aquí! ¡Le di! ¡Le di! ¡Ok! ¡Tenemos solamente una oportunidad! ¡Bien! ¡Sigan! ¡Sigan así! ¡Sigan así! ¡Jenny! ¡Por favor! ¡Levántate! ¡No dejes que el dragón te golpee! ¡Ok! ¡Voy a llamar a los refuerzos! ¡Tuve que pedir refuerzos! ¡Ok! ¡Estamos todos acá! ¡Combatan Vengadores! ¡Hagan algo! ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! ¡No! ¡Las golpeó todas! ¡Todas! ¡Vamos juntos! ¿Dónde está? ¡Todas vengan! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No! ¡No! ¡Cayeron en combate! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Defiéndanlo! ¡No vengan por mí! ¡Ya sé que soy guapo! ¡Pero tenemos que ganarle al dragón! ¡Ok! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ya! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Santemos todos! ¡A un mundo mejor! ¡El mundo del anime! ¡Cine! ¡Ganamos! ¡Ganamos!